Día litúrgico, lunes 8 de febrero de 2021. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús y sus discípulos hubieron terminado la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida, recorriendo toda aquella región, y comenzaron a traer a los enfermos en camillas, a donde oían que él estaba. Y dondequiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas, y le pedían que les dejara tocar la orla de su manto. ¿Y cuántos la tocaron? Quedaban salvados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Cuántos tocaron la orla de su manto? Quedaron salvados. Hoy en el Evangelio del día, vemos el magnífico poder del contacto con la persona de nuestro Señor. Colocaban a los enfermos en las plazas, y le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaban salvados. El más mínimo contacto físico puede obrar milagros para aquellos que se acercan a Cristo con fe. Su poder de curar, desborda desde su corazón amoroso, y se extiende, incluso, a sus vestidos. Ambos, su capacidad y su deseo pleno de curar, son abundantes y de fácil acceso. Este pasaje puede ayudarnos a meditar cómo estamos recibiendo a nuestro Señor en la sagrada comunión. Comulgamos con la fe de que este contacto con Cristo puede obrar milagros en nuestras vidas. Más que un simple tocar la orla de su manto. Nosotros recibimos realmente el cuerpo de Cristo en nuestros cuerpos. Más que una simple curación de nuestras enfermedades físicas, la comunión sana a nuestras almas, y les garantiza la participación en la propia vida de Jesús. San Ignacio de Antioquía, así consideraba la Eucaristía, como la medicina de la inmortalidad y el antídoto para prevenirnos de la muerte. De modo que produce lo que eternamente nosotros debemos vivir en Jesucristo. El aprovechamiento de esta medicina de inmortalidad consiste en ser curados de todo aquello que nos separa de Dios y de los demás. Ser curados por Cristo en la Eucaristía, por tanto, implica superar nuestro ensimismamiento, tal como lo enseña Benedicto XVI. Nutrirse de Cristo es el camino para no permanecer ajenos o indiferentes ante la suerte de los hermanos. Una espiritualidad eucarística, entonces, es un auténtico antídoto ante el individualismo y el egoísmo que a menudo caracterizan la vida cotidiana. Lleva al redescubrimiento de la gratuidad, de la centralidad de las relaciones, a partir de la familia, con particular atención, en aliviar las heridas de aquellas desintegradas. Igual que aquellos que fueron curados de sus enfermedades, tocando sus vestidos, nosotros también podemos ser curados de nuestro egoísmo y de nuestro aislamiento de los demás, mediante la recepción de nuestro Señor con fe.